Esto es un poco de Se entiende Cuando te banean de Twitch De parte de la riquita foya Estoy viendo muchos videos de esto Mira voy a suscribir ya Porque madre mía el nivel De lo que me envíen de este guay Lo que pasa es que se parece mucho Con esta imagen al wherever Es lo que te voy a decir, me recuerda al wherever Me recuerda mucho al wherever Su cosita de imagen la verdad Cuando te banean de Twitch A ver, a ver, a ver, ahí va, ahí va, ahí va Dios, me voy a sentir yo probablemente A ver Estás bañando de Game Over Ah cabrón, ¿qué pasó? Ah, vale, a mí nunca había baneado de Twitch ¿Has baneado, bro? ¿Por qué? ¿Qué hice? Rompiste las reglas de la comunidad Sí, pero ¿cuál? Las de la comunidad ¿Y cuándo me quitan el van? Nunca, es permanente Eso no es justo, yo no hice nada Hay gente que se la pasa sacándose las chichis y sigue en la plataforma Sí, pero las chichis son geniales y tú no Ahora largo que tengo que inventarme reglas que son enlógicas ¿Y ahora dónde me voy? No sé, a la verga, pero aquí ya no Ahí la vemos lucer Hey, amigo Véngase para acá, jovenazo No, pero aquí tú ves lo mismo, güey, literal ¿Pero qué pasó? ¿Qué hice? Bueno, rompiste las reglas ¿Cuál? ¿Rompiste las reglas? ¿Cuál? ¿La rompiste? ¿Sabes? Literalmente Mames, si Twitch me van y ustedes me van a mandar a matar No ¿Literal? Claro que no No, aquí solo nos interesa producir contenido de calidad Ey, muchacho Vente para acá, cuateo No mames Facebook Gaming, güey ¿Qué esperas para ser parte de la comunidad más cool de las internets? No, gracias, señor Estoy bien Ándale Aquí nos la pasamos padrísimo ¿Verdad, Mixer? Mixer está muertísimo, güey Verga, ¿qué hago? Ánimo, joven Sé parte de nuestra familia Vamos, carnal Sé uno de nosotros 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 Ey, perra ¿Eh? Cáela acá, papá Aquí serás empoderado como un adiós y libre como un tigre ¡Bú! ¡Bú! ¡Largo aquí, maldito pervertido! Sí, déjalo en paz Él nunca haría eso, ¿verdad? Oye, K ¿Cuándo me depositan o qué? El OnlyFans, güey Ya está, chavos Confirmado en este video de un poco de Freddy Me mudo a OnlyFans Link en la descripción, ¿te imaginas? ¿Cómo? A ver, espérate Yo sí pago eso Aguanta Ahorita veo a quién le robo A quién asalto ¿Qué pedo? Porque yo sí voy a pagar esa madre Dios mío Va Sí, 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 sí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El OnlyFans, güey